Buenas, 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 me siento medio perrotuda, buenas y buenas hace un montón que tenía ganas de hacer un vídeo mostrando más o menos cómo es un día en mi facultad, no sé por qué, no creo que lo suba a instagram, siento que cuando entras a instagram si te parece un vídeo así de largo ni empeor lo ves, en cambio en youtube estás como mentalizado a que vas a ver vídeos más largos entonces como que no te molesta tanto, elegí mañana porque los lunes tengo las dos mejores materias que son historia argentina 1 y historia de las ideas políticas 3 son mis dos materias favoritas y además tengo una charla con expert que viene a hablar y tengo clases de canto y además tengo que estudiar así que tengo que hacer un montón de cosas bueno son las 23 y 29 ya separe la ropa tengo el bolso hecho está todo ahí así que nada hasta mañana arre eso chao chao ch– 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que la grabé. Terminamos la clase. Y ahora vamos a calentar la comida. Porque nos quedamos a estudiar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Te vas a bajar este a Method por su смотреть! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te chao! Amigos, si nos vemos, nos van a parar. Si funciona, pasa que están trabadas. Funciona, pero están trabadas de memoria. Lo de él si ahora tiene que hacer. Pero es que cada pueblo tiene su propia ley positiva, que eso va a variar. Ahora empieza la charla. La charla. No lo llevo a laada. No sé si fuera. Si fuera, no hay un lugar. Mueve para el mar. El pan es más fácil. Mueve para la mar. Tez bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No estudié, me quedé usando el celular y además me dijeron que ya mandaron las fechas de los finales, ya tengo que ver qué finales voy a rendir y cuándo, porque yo tengo dos mesas, o sea que puedo elegir cualquiera de las dos fechas para rendir ese final, y nada, creo que hay como tres materias que tenemos el final el mismo día, entonces se me acortan las posibilidades y tengo que organizarme y tengo que ver qué hacer. Pero bueno, me voy a organizar y salgo para la clase. No, 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 soy una pelotuda, o sea, soy una hueca. No, resulta que soy una boluda porque como yo tenía la charla con Esper, le dije a mi profesora de canto que no podía llegar, me dijo, bueno, pasémoslo para el viernes a las seis y media, y yo no leí que era el viernes, yo solo leí seis y media, entonces me fui a su casa, me quedé esperando abajo, le mandé mensaje y le avisé que estaba abajo, y nadie me respondía, y claro que no me respondían. Si era el viernes, la clase, qué boluda. Así que nada, perdí media hora más de estudio, pero me despejé, por lo menos, ni idea. Bueno, son las 12 en punto, ya separé la ropa para mañana, ordené, estoy todo lista, y ahora me quedo leyendo un rato y me voy a dormir. Espero que les haya gustado el video, que no haya sido un embolet, y díganme si les divierte que haga más videos, y si no, no me digan nada porque me largo a llorar. Chau.